Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Legend of Keepers. Continuamos con la partida de la ingeniera en la que teníamos un montón de mechas en lo que estábamos haciendo y estábamos también jugando con las trampas de dar barrera, principalmente con esta y esta porque teníamos un artefacto especial de esta rune, de esta configuración inicial que era el escudo puntiado, que hacía que cuando un héroe provoca que un monstruo pierda puntos de barrera pierda una cantidad equivalente de salud. Así que estamos intentando potenciar todo lo que podemos el tema de la barrera. Nada, lo dicho, vamos a seguir. Aquí tenemos un monstruo y un poquito de oro, veterano con 5 de oro, bastante interesante. Vamos a ir aquí, a por el oro, seguimos subiendo, que más tenemos un entrenador después. Vamos allá. A ver cómo estaba, porque hace un par de días o tres que fue el último episodio, a ver que recuerde este porque no está dentro, porque había estado fuera, ¿no? O sea, estaba en un viaje o algo, creo. A ver, tengo la pastilla, con lo cual si alguien se muere tampoco me importa, demasiado. Este podría ponerlo con temas de fuego. A ver, para temas de fuego tengo aquí este tío, ya. En realidad lo puedo poner aquí por la sucubo a lo mejor. Y este para naturaleza, en caso de que esa naturaleza... Sí, podría dejar así. Si pasa que entonces la sucubo la voy a dejar fuera. Se me hace raro pensar en dejar la sucubo fuera. Pero claro, es que para naturaleza me viene bien ese. Bueno, la mantis también podría valer para naturaleza. No mucho, pero bueno, a lo mejor la sucubo... Sí que puede hacer algo de daño. Voy a llevarlos así. Vale, vamos allá. Veteranos hemos dicho. Confirmamos. Además habíamos pasado, si no recuerdo mal, hace muy poco un campeón en el que no tenemos precisamente a la mantis. Que hace que mejoren nuestras trampas después. Vamos a ver. Tenemos mal colocadas las trampas. Bastante mal colocadas. A ver, la mantis la voy a meter para al menos subir la segunda trampa, pero... Elimina todos los malos. Daño de área de fuego y delante físico y atrás aire. Delante físico y atrás aire. Voy a poner esta aquí. Delante físico. Voy a poner, supongo, la mantis. ¿Y qué resisten esta gente? Vale, veneno... Pueden sufrir daño de veneno, ¿eh? Y físico menos 5%. No, el picado no va a hacer demasiado. O sea, va a hacer buen daño, pero creo que prefiero ir metiendo daño de veneno. Mejor. Con este. Y aparte también vamos a ir ganando escudos. Sí, vamos así. Aquí voy a meter el conversor de energía. Ahí ya veremos después. Físico delante, aire detrás. Aire hemos dicho, ¿no? O sea, fuego y detrás aire, sí. Físico delante puede ser tú o puede ser tú. Este resiste más, tiene más vida. Aire detrás. Este tiene un 50% de aire. Lo que pasa es que no tiene mucha vida. 35. Este mismo, venga. Este mismo. Y metemos en medio, pues, más veneno o metemos fuego. Fuego como son. Son resistentes al fuego bastante, de hecho. Voy a meter más veneno, sí. Más otro de este. Aparte este se va a quedar muerto, así que... Ahora también así que descanso un poco. Y aquí voy a meter la sierra circular. Creo que es lo mejor que puedo meter aquí ya a la altura que estamos. Vale. Metemos ver a Osteaglomantis. Nos ha salido al momento de armadura en 40. Cosa que nos viene bien para el ataque físico, eh. Aquí veneno en área. Así también vamos a dar armadura cuando vayan ganando ellos... O sea, vayan haciendo los tics de veneno. Este además, el hielo viene muy bien aquí. Para este. Si sobrevive... Ojo, que no sobrevive, eh. Creo que no va a aguantar el golpe, eh. No. Pues se la ha cargado el tío con el aire muy rápido. Vale. Fijamos ahí. Ganamos un poquito más de armadura. Metemos más veneno en área. Joder, es que el tío este de aire mete también bastante, eh. 107 mete, eh. El maldito este. Una burrada de daño. No sé si va a curar. Supongo que no. No usará todavía su habilidad. No. Pues eso es malo, eh. Que no haya usado la habilidad es bastante malo. Segunda activación. Vale. Y ahora aquí, ¿qué hago yo con la trampa? ¿Le meto más armadura a todo el mundo? ¿O le meto la nube química? Voy a meter la armadura porque en realidad ahora viene una hoguera. O sea, que si le meto el veneno se le va a pasar muy rápido, ¿no? No se va a stackear demasiado con lo otro que viene. Va a curar la cosa, eh. Porque además la trampa la tenemos de daño de fuego. Daño de fuego son todos muy resistentes a ello. A ver si aquí la armadura puede hacer algo. Espero. Vale, se ha comido ese buen daño por el tema de la barrera. Vale, también se va a comer daño de hielo ahora importante con este en principio. Bueno, importante. La he hecho muy poco en realidad, eh. Bueno, se ha comido el hielo por lo menos algo, pero... Voy a meter aquí el casco cañón detrás, supongo, sí. Tío, me está pareciendo complicado esta gente. Muy complicado, eh. Y ya digo, no han curado todavía. Y ya está, va a curar al cuando acabe este combate. Es que se hace una burrada de daño ese, eh. El de aire destroza, desde luego. Se va a curar seguramente a sí misma. Me va a seguir metiendo veneno a todo el mundo, supongo. Me ha metido 128. Él también se ha comido 128 de daño, eh. Pero joder. Como pegan. Aguanta, aguanta, vale. Espera que está sangrando y... Y con fuego. Este no aguanta un disparo más, un golpe más. Al menos comete un poco más de hielo. Y a ver a quién cura esa de los dos al final. No sé si a este o a ella misma, no lo sé. Según el daño que sigamos haciéndole... A ese otro. Dios mío. ¿Aguantará el golpe? No lo tengo claro, eh. Vale, aguanta, pero no muere. O sea, muere con el... Ha curado al de delante. No sé si me gusta. Bueno. Tampoco podemos hacer nada. De fuego, el del centro es el que tiene más... Es más débil. Bueno, vale. Pensaba que íbamos a hacer menos daño. Pero es que ya queda esto, la sierra circular y el amo, eh. Madre mía, nos ha ido fatal, eh. Esta vez. Las trampas están mal colocadas, desde luego, pero... ¡Uf! Ese es impávido para la sangre, vale. A ver cómo lo podemos hacer. El dron se carga esa. Vale, me parece bien. Pero es que la resonancia también le hace un buen daño a todos. No, voy haciendo dron así voy ganando más armadura. Me preocupa este, porque este mete mucho. A un aire tenemos un 20%, pero... A lo mejor muere el mismo... Bueno, no ha muerto, pero se ha hecho mucho daño de... De la barrera que me ha quitado. Voy a hacer esto de nuevo, el disparo de absorción. Solo me ha dado 16 de armadura esta vez, porque... Ya es la vida que le faltaba, ¿no? Vale. Vale, gano 59 de barrera y me hace 77 de daño. Bueno, más la hemorragia, ¿vale? Pero tengo que seguir ganando la barrera, si no... Me ha hecho 70 ahora. Me ha hecho menos, no sé por qué. Porque tiene la armadura rota... Ah, no, vale, porque está enfurecido, no está enfurecido. Está haciendo más daño la hemorragia que él, en realidad. Este golpe es que es muy bueno del amo, ¿eh? El de coger armadura es muy bueno, muy defensivo. Bueno, me han dado bastante. Me ha quitado un tercio de vida, prácticamente. Me han pegado bastante. Otro gnomo técnico, venga, vale. O sea, que antes quedan fuera. Entrenador, sí. Bueno. Momento. Estos son 5... O sea, apenas tenía oro, ¿vale? ¿Cuánto oro me han dado al final? Porque, a ver, en teoría tengo esto que me da 40 por cada héroe. O sea, me deberían haber dado 120. Aparte de lo que me ha dado la mazmorra. La mazmorra con 5... O sea, tenía 5 bolsitas de oro, ¿no? O he cogido a la que no tenía 5 bolsitas de oro. Pero me parece que tengo muy poco oro, ¿eh? O sea, 120 de estos 171 son por esto. O sea, me está diciendo que tengo 51 después de terminar la mazmorra. Contando con lo que tenía antes, que no era mucho. Pero era algo. No sé, se me ha antojado que se me ha quedado muy corto. No voy a hacer esto de entrenador porque es tontería. No sé, ¿qué ha pasado? No he entendido qué ha pasado ahí, ¿eh? Hacemos un asedio que es oro gratis, al fin y al cabo. Bueno. Bueno, sí, oro gratis porque voy a enviar esta. Viaje de negocios. Ojo, el tótem de fuerza, ¿eh? El tótem de fuerza lo quiero. Me voy a quitar esto. Voy a enviar al tío este. Me voy a quitar... De hecho, ya estaba tratando de llegar. Me voy a quitar el motor tuneado. Pues tampoco es tan bueno, en realidad. No tengo dinero para el curso tampoco. Para hacer momentos fue un evento. Me ajuro de morar a todo el mundo. Vale, campeón de nuevo, ¿eh? Campeón de nuevo. Tenemos a gente fuera. A ver, puedo meter este aquí. Puedo meter este aquí. La naga quizás también la puedo meter. Y vamos a ir así. Tenemos también a nuestra mantis, que va a caer ahora también seguramente en este combate. Cuando juguemos. Y no se iban a caer incluso los dos golem de acero de estos, ¿eh? Venga, vamos así. Tiene la sala de descanso buena. Ojo con eso, ¿eh? Estoy un poco tocado de vida. Vamos a intentarlo, venga. Estoy tocado yo de vida. Aquí me estoy arriesgando demasiado, en realidad, ¿eh? A lo mejor puede ser que esto salga mal. La necromante. Bueno, la necromante... Tenemos este que nos mueve de sitio, pero la necromante me preocupa. Es la que quizás menos me preocupa. Este viene bien, tiene resistencia al hielo y al físico. Naturaleza no. Hielo menos 20%. Vale, voy a poner entonces esta detrás, por ejemplo, para que acabe por aquí delante. Este ponerlo por aquí. Y aquí soy débile. Mira, a la... Voy a intentar meter... Este tío... Claro, pero este no quiero que se quede delante ni... Poner la mantis aquí entonces y este aquí. Para meter a lo mejor un par de picados a este tío. Al de atrás. Hacen un buen daño. 100% de armadura tiene el de delante, ¿eh? Supongo que sí, porque este... Bueno, espérate, porque... ¿Qué le he puesto aquí? Ah, claro, para que no... Claro, pero es que si sale delante también va a morir, ¿no? Este si sale delante muere. O sea, tiene más velocidad, eso sí es cierto. De hecho, prefiero casi que salga delante a que salga... O sea, donde no quiero que salga es delante en realidad. O sea, ¿puedo poner este entonces delante? A la mantis detrás. Porque la mantis lo que no quiero es que le caiga lo del hielo. Venga, sí. La mantis detrás, este delante y... Y este hemos dicho que aquí. Bueno, ¿son de viras albenilo? Estos dos, este no, ¿eh? Quizás debería usar a este... No. Vamos así, venga. A ver si... Quiero que la mantis se que ponga primero a este que se ponga en medio y este... Supongo que... No, delante o detrás. Este detrás, claro. A ver si suerte. ¿Cómo está el tema de los hechizos? Regular. Regular porque tenemos esta trampa aquí. Vamos a... Claro, si hago el gnomotécnico aquí no puedo hacer el hechizo del dron objetivo. Pero bueno, voy a hacerlo igualmente. Voy a hacer gnomotécnico. Y hago el conversor de energía fuerte en el otro lado. ¿Lo vas a declarar? Ah, bueno, sí, claro. Pero la mantis va a hacer... Ah, no, la mantis va a afectar a esta trampa. No a la otra. No al gnomotécnico. Bueno. No ha salido perfecto, pero mejor que antes de luego están las trampas puestas. Vale. Físico delante y hielo detrás. Pues... Hielo detrás. Van a caer los dos golems en esta partida. Físico delante te puedo poner a ti. Yo te voy a poner a ti, sí. Sí, porque el fuego es débil al menos estos dos. Y... A ver. Es que, claro. Pues cualquiera me viene mal en realidad, ¿eh? Porque daño físico delante... Voy a hacer muy poco. Y ya a esta altura meter a... Supongo que voy a meter esta, pero... No me lo va a hacer mucho. Ahí tendría que haber metido el tío del veneno a lo mejor. No, pero es que creo que no tengo ninguno. El que ponía ahí estaba herido. Me parece. Vale, ha salido bien. Ha salido bien. Se han puesto como quería. Perfecto. Vale. Hacemos un picado. Qué daño hacer picado. Qué bueno es, ¿eh? A los enemigos de atrás que tienen poca nodura es muy bueno. Vale, hay que aguantar aquí. Venga, aguantemos, por favor. Ahí, ahí, que se coma también. No se ha comido mucho en realidad, ¿eh? Se me sabe que se va a comer más. De daño. Uf, este se ha quedado a nada, ¿eh? Pero no tiene nada negativo. O sea, que un golpe va a dar, por lo menos, ¿vale? Onda de choque también, ¿vale? Otro picado. De hecho, el de atrás es débil a los fuegos. A lo mejor no lo puedo cargar con esta trampa, ¿eh? Puede ser que el de atrás me lo pueda cargar. Ha muerto ya. Con lo cual, este con hielo morirá también, sí. Una pena. Vale, último golpe de la mantis. Vale. Esta trampa ahora está mejorada. Creo que solamente es un ataque, ¿no? Lo que está mejorado, no. Lo que tiene es un disparo más. No, o no afecta a la mantis a esta trampa. No lo sé, ¿eh? Porque está brillando. A lo mejor no lo ha afectado. Si no lo ha afectado, mejor, en realidad. Mucho mejor. Voy a darle atrás, sí. Voy a intentar matar a ese cuanto antes. Porque es que aquí está la curación. Uf, va a ser difícil matarle, en realidad, ¿eh? Bueno, no sé. A ver si con las estalactitas lo conseguimos matar antes de que llegue a la curación. El daño recibió... A ver, voy a hacer esto. Yo creo que sí. Con las estalactitas lo matamos. No al atrás antes de que se cure. Está nada. Está a 21 de vida. Dime que sí. Sí, vale. Y además no sale esqueleto. Con lo cual, bien. Mejor todavía. Pues mira, sí. No... Entonces la mantis no afecta a esta trampa. Entonces han salido bien las trampas. Han salido perfectas. No, no perfectas porque esto no lo podía usar bien. Casi perfectas. Ah, vale. Calla, que esto no era curarse. Me he equivocado. Esto es lo que eliminaba Malus. Vale. 10% de armadura esta, ¿eh? 293. Ni tan mal. Lo malo es que todos atacan delante. Aire como está, 45%. No merece la pena hacer aire, ¿no? Bueno, mira. Voy a hacer aire porque da dos veces armadura. Da 10 de armadura a todos. Porque ataca dos veces, básicamente. Vale. Lo 21 de daño se ha comido haciendo eso. Lanza llama, sí. Tenemos ahí un poquito de fuego. Va bien la cosa. Va bien. Posiblemente no maten a nadie, ¿eh? Creo yo que no va a matar a nadie aquí. Hacemos otro... Sí, claro. Lo hemos disparado dos veces. Está bien. Es que eso... Aparte, ataca dos veces, que no hace mucho daño, es cierto. Pero da 10 de armadura a todo el mundo. 10 de barrera. Murió. Con el propio escudo esta. Lanza llamas. Voy a fijarme entonces si este pierde vida ahora. Es que no lo sé. Tiene 109. Bueno, claro. Pero ahora va a perder 38. 38. Sí que recibe daño. Lo que pasa es que yo creo que el bug es que no sale los numeritos arriba, ¿no? Un tanque. A ver, creo que voy a coger el tanque porque es que lo otro no me interesa para nada. Por lo menos una criatura más. Pero es que el tanque es muy malo, ¿eh? No sé, ya digo. Yo creo que ni siquiera en esta combinación, que de hecho le viene genera esta combinación al tanque. Ni aquí funciona. Voy a hacer un médico. Hacemos un entrenador. Espérate, espérate. Viene después un curso. Claro, pero el curso no controla quién sube. Supongo que voy a hacer un entrenador. ¿Lo otro qué es? ¿Un evento? Un evento. Sí, es que el curso ya a lo mejor me sale este. O me sale, yo que sé, esta. No, o me sale el tanque. Yo que sé. Vamos a hacer un entrenador. Vamos a poner este aquí. Este de hecho tiene que estar atrás, claro. Este, bueno, es para la siguiente vez. Pero bueno, lo ponemos aquí. Este, vete fuera. Y de esto no voy a subir a nadie. Voy a dejar incluso el tanque aquí por dejarlo. O sea, el tanque tendría que estar atrás del todo, ¿vale? Si lo cambio a lo mejor lo pongo así. Pero... No creo que lo use. Entrenador, venga. A ver. El golem... Mira, el golem sube esto también. Este poder. Este da más armadura todavía. Pues mira, no es malo. Este, tenía que subir este de hecho. Que este es el que está un poco más atrasado. Este también me interesaría subirlo. Puedo subir uno más solo. Vale, este sube la habilidad que más uso. Voy a subir esta entonces. Que al fin y al cabo es la que más uso con el tema del veneno en área. Lo tengo a nivel 5. Hacemos un evento. Se ha roto esta trampa. Pues se ha roto la de nivel 1, por suerte. Así que nada. Taller. Cogemos aquí el munición adicional. Sí. Sí, munición adicional. Entrenamiento... No tengo mucho. Pero bueno, a ver si puedo subir algo. Más 10 de armadura. Lo veo bien. Venga, las dos cosas. Terapeuta. Terapeuta porque es que ingeniero no puedo hacerlo. Bueno, me da igual que me interese. De hecho, no... Bueno, sí. Está todo el mundo bien prácticamente. Es que la pastilla esta está muy bien, ¿eh? Porque es que, si os habéis fijado... O sea, he terminado el combate. Se me han muerto varios. De hecho, entre ellas la mantis. Y ya están todos de vuelta. Antes del siguiente combate. No siempre pasa, ¿vale? Muchas veces la pastilla hace que cuando mueran los monstruos... Al siguiente combate normalmente esos que han muerto no actúen. Pero a veces, como en este caso... Si los combates tardan más de 5 semanas en aparecer... Pues están de vuelta. Están a tope de motivación. O sea, que genial. Vamos a hacer un evento, venga. Esto no me interesa. Pues dámelo. O sea, dame oro, quiero decir. Seminario. Semana 37. Son 30 semanas. Me da. Me da para... Para aquí a final de juego. Vamos a hacerlo. Ah, no puedo hacer este. Este es muy bueno. Aplicar 2 de quemado. Más 1 de motivación. O resistencias incrementadas. Vale, voy a hacer este. Resistencias incrementadas en 20. Hubiera preferido este. El ataque de quemado. Pero bueno. No ha podido ser. Aventureros. Veteranos. Con bonus maestro. O 5 de oro. Pero es que 5 de oro es lo que digo. La otra vez fue muy poco. Voy a fijarme ahora quizás. Voy a hacer este de 5 de oro. Por lo demás viene un entrenador. Tengo 152 de oro. Y en teoría con esto voy a ganar 120. O sea, me voy a poner en 272 solamente con esto si derroto a los héroes. ¿Vale? A ver cuánto son 5 bolsas de oro. Bueno, lo pone en realidad al final. En la pantalla final. Lo que pasa es que ya normalmente no lo miro. Ya se lo paso rápido. Pero lo pone, lo pone. Vamos a meter este aquí. El tanque. A ver. Este por la sucubo. Y esta. Voy a meter quizás la sucubo aquí entonces. A ver. El tanque. ¿A qué resistente? Al fuego. A la armadura. Fuego y armadura. Podría entonces cambiar este que también resistente a fuego y armadura adelante. Por ejemplo. Y así. Tengo un poco de fuego y armadura. Pero es que digo que el tanque me parece bastante malo. No sé. Es cierto que ahora por lo menos. Sí que va a combar. Sí que va a tener la gente más armadura. No sé. La verdad es que el tanque o funciona en esta build. O es para nada. Porque esta build está hecha para él. Está hecha para él. Para dar la armadura. Para que además reciban daño cuando tengan armadura. No sé. Voy a probarlo. Pero. Vamos así supongo. Este. 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 Este lo toma nivel 1. También debería subir este un poco quizás. Estoy pensando en la sucubo. La sucubo no va a estar entonces. La puedo meter en vez de la mantis. O sea. Naga. Y este está. Este está de viaje de negocio. Vale. Pues venga. Vamos a ir a veteranos. 150. Bueno. Lo pondré. 152 de oro tengo ahora mismo. 272. Solo con la bolsa. Tendré al final. Y a ver cuánto nos dan del otro. Trampas. Mal. Trampas mal. Porque esta está al final. Mira. Ya se ha reparado la otra trampa. Pues mira. Voy a poner entonces aquí el conversor de energía. Supongo. Qué mal. Trampas. Es fatal. Porque si este estuviera delante de este grupo. Qué pena. Pues nada. Conversor de energía. Tengo que poner aquí ya. Entonces no va a tener el tanque. Si es que entonces no va a meter el tanque. Seguro. Porque no voy a tener armadura. Que no. No tengo forma de que le llegue ahí. Claro. Vale. Pues nada. Esta es. Joder. Cómo es la palabra. Lo que sale. Impávido. ¿No? A todo. No tiene. No resiste. No puede hacerle nada con el tiempo. Vale. Quiero meter a la mantis. Adelante aire. Adelante fuego. Y en área fuego. Mucho fuego. Pues a ti. Por suerte te he puesto a ti de aquí. Pasa que yo también resiste mucho el fuego. Menos el de adelante. Bueno. Aire. No. Aire menos 30%. Uf. Aire menos 30%. Eso duele. Pero es que este también tiene menos 30%. Físico menos 5%. Creo que voy a poner a este tío. ¿Por qué ha puesto este delante? Este tiene que estar detrás. Este se me ha escapado. Este tendría que estar en la segunda sala. Seguramente es que acaba de volver o algo. Y. Tiene que ser eso. Vale. No estoy muy convencido. Sinceramente. Con cómo están las cosas aquí. Es que esto si lo pongo delante lo van a destrozar. También. Es que. En realidad cualquiera que ponga lo van a destrozar. Este grupo es jodido. Lo único que se me ocurre es meter veneno. Pero a la de aquí no le voy a hacer nada con veneno. Físico. Físico. Mira. Físico. A lo mejor a físico sí que podíamos ir. Vamos así a lo mejor. Por intentarme tres físicos. No. No me convence nada. Sinceramente. Creo que esto va a ir mal. Van a llegar seguramente al amo. Y veremos a ver. Cómo de fuerte llegan al amo. La cosa es cómo de fuerte van a llegar. Fijaos. Solo 68 de daño. Con lo que son 34 de barrera. Esto no merece la pena. Pero es que no podía ponerle aquí. Y era tontería. Vale. Empezamos con... Hoja giratoria. En realidad voy a hacer esto. No tengo mucha armadura, pero... Al menos le hago físico al de atrás. Picado. Venga. Lo suyo sería que aguantásemos para matarlo. No vamos a poder. No vamos a poder porque nos van a destrozar. Pero sería lo suyo. Que pudiésemos matar a ese en este turno. Está en este combate. Este resiste el fuego muchísimo. Bueno, pero ahora se me va a comer buen daño de... De lo de las barreras, sí. Vale. Voy a repetir otra vez el ataque en área. Aunque solamente haga 29. Pero es 29 en físico. Que es a lo que son débiles esta gente. Y aquí otro picado. A ver. Aunque no las matemos. Ya se ha bajado la vida. Con lo cual ya la curación no se va a curar del todo. Vale. Ya merece la pena seguir. De hecho aquí no sé si hacer un recalentamiento. Porque fuego... A ver. Estos dos resisten mucho el fuego. Va a ser solamente el de delante. Quizás. Hago un recalentamiento. Es que este va a morir ahora. Vale. Voy a hacer un recalentamiento porque igual haga lo que haga va a morir. Así que más o menos le ponemos un poco más de protección a los otros. A ver si aguantan para poder matar a esta. Es un poco un sacrificio pensando en matar a la otra. A ver si puede ser. Será muy bonito poder matar a esa. Picado. No. De un solo picado más no muere. Necesito otro. No. Necesito otro y un golpe de esta que yo creo que no va a aguantar. No aguanta. Qué pena. Bueno. También se va a comer daño de esto. No. No lo mato. No lo ha dado suficiente. Oh. Se va a quedar a nada. Bueno. A lo mejor lo puedo matar. No. Es que se va a curar. Claro. No. Ah. Qué coraje. Se ha quedado a 13 de vida. Nah. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Casi lo conseguimos. Vale. Aquí hacemos el muestreo. Sí. Para darles un poco de armadura, supongo. Un poco de barrera a los otros. Qué pena, ¿eh? Cómo hubiera cambiado el combate si eso hubiera muerto. Vamos a ir aquí. Vamos a pegar delante. A ver si con físico podemos hacerle daño delante bastante. Tampoco tanto como quería tener mucha vida, ¿eh? Daño de fuego o aire y moral. A ver, fuego esto no le va a hacer nada. Y aire... Sí, quizás aire. Venga. Pero también en nada. Prácticamente el tanque no hace nada. Vamos de nuevo al delante. Venga. Venga. Si este hubiera estado muerto ya. Pero van a llegar bastante bien al lamo, ¿eh? Lamentablemente. Lamentablemente va a llegar bastante bien. Aquí al de delante. Sí. Tenemos cuatro disparos ahora. Van a llegar muy tocados. Eso es cierto, ¿eh? Todos. Porque además tenemos aquí la sierra que la tenemos potenciada. Bueno, la sierra que la tenemos potenciada. O sea, dos veces es lo que actúa. Hombre, en realidad hacer que una trampa que hace daño en el tiempo actúe dos veces no está mal, ¿eh? Porque, claro, mete el doble de daño en el tiempo. A la del centro no le va a hacer nada porque es impávido. Pero bueno, a los otros le va a meter un cuatro de sangrado al menos. No está mal. Algo es algo. Tecnicamente, tengo toda la autorización para te matar. ¡Oye! Muy mal. Bueno, nos cargamos a la de atrás ya. Vale, aire tiene menos... Vale, menos mal que ha salido... O sea, que este no está detrás porque este tiene mucha resistencia al aire. Y el ataque hacia el dron hace daño de aire. Lo malo también es esto, el vulnerable que nos ha metido, ¿eh? Sí, tengo que seguir haciendo esto. No me queda otra. Es que este, aparte del ataque que tengo subido, es el mejor que tiene. ¿Lo he matado a la siguiente? 145. Vale, lo mato a la siguiente. De momento no me está entrando en la armadura. Este sí que me va a entrar. Vale, pero bueno, no está mal. Pensaba que iba a estar peor la cosa. Ahora nos cargamos a esta y a lo mejor el otro ya no me siquiera me traspasa la armadura. No lo sé. Ah, bueno, sí, claro. Porque ahora no he cogido mucha armadura, es verdad. Porque no tenía mucha vida. La traspasa, sí, sí. Bueno, pero ya está. Se acabó. Es de coña esto, ¿no? ¿O qué? O sea, ¿me dices que 5 bolsas de oro son 39 de oro? Había leído un mensaje en el foro diciendo que habían nerfeado, que parecía que habían nerfeado la ganancia de oro en los combates. Lo confirmo. Lo confirmo. O sea, 5 bolsas de oro decía que daba este combate y son 39. Pero ¿qué mierda es esta? O sea, me parece ridículo la cantidad de oro que dan los combates, la verdad, ¿eh? O sea, esto entiendo que debería darle a lo mejor un combate con una bolsa de oro. O con media. O con una y media, como mucho. Pero ¿las 5 bolsas de oro 39? No sé. Me parece un timo un poco esto, ¿eh? Sinceramente. A ver si quiere así. Es que tampoco voy a usar otras trampas. Vale. Entrenador, no tengo mucho dinero. Podría subir a lo mejor al de fuego a nivel 4 que está aquí. Este tiene que estar atrás. Voy a cambiar por este. Que este si muere al menos le da armadura a todos. Barrera a todos. Espérate. Entrenador. Tengo alguien que quiera entrenar que no está. No, están todos dentro. Vale. Podría subir a este a nivel 4. Ya los tengo así prácticamente a todos a nivel 4. Vale. Asedio. Hay que conseguir oro de otra forma. Porque ya que la forma de combate normal no funciona. Claro, pero no quiero soltar ni esta ni esta. Así que nada. La menos mala. Menos oro también, pero bueno. Evento. No, no te quiero vendre a este tío. Recaudadores. O, hostia, santuario o seminario, ¿eh? A ver, estos son malus para los enemigos. Estos son bonus para nosotros. No tengo lágrimas. Tiene que ser algo solo de sangre. Vieron un campeón ahora en la semana 43 también. O sea. A ver. ¿Esto también lo han cambiado? Porque creo que este es el tercer campeón que me encuentro en... En la segundo año. Y falta todavía el final. O sea. Cuatro campeones nos enfrentamos en el segundo año. Parece demasiado, ¿eh? Juraría que no eran tantos. No sé si han cambiado eso o algo, ¿eh? Voy a hacer un seminario, creo. Más uno de moral, más tres de enfurecido. Menos... Vale, pues venga, más tres de enfurecido. La armadura en 40 hubiera estado quizás mejor, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos al campeón. ¿Cómo vamos? Pues creo que tal como estoy, ¿no? No voy a cambiar nada en principio. Dejo a alguien fuera para que vaya descansando. Es que en realidad me da igual, ¿no? Con lo de... Con la pastilla. Sí, además tenemos un campeón. Ahora no es momento de... De poner a gente a descansar. No lo entiendo. En serio. El tema del oro tan reducido me parece de broma un poco. Y no había fijado, la verdad, hasta que leí el mensaje ese en el foro. Y, de verdad, ¿cuatro campeones? Tienen además la de que se curan las dos trampas juntas. O sea, una detrás de otra. Que esto es de coña. Pues nada, haremos el gnomo técnico y haremos... Vale, estoy enrolando la primera trampa, pero no la segunda. Haremos el comercio de energía aquí. Lo que pasa es que se van a curar después, además. ¡Fualla mierda, eh! Eh, daño de aire delante, de aire detrás y de hielo detrás. Aire y hielo, he dicho, ¿no? Detrás y aire y hielo. Pues mira, tú. Lo tengo a nivel uno, eh. Pero bueno. Eh, delante... Aire, ¿no? Sí. Delante aire, pues no puedo meter a este. Y este tampoco. Pues madre mía, no tengo nadie para aire delante, eh. A este, pero es que a este no puedo ponerlo delante. Supongo que a este... Al lanzallamas. Porque tiene más vida, básicamente. Es el que más vida tiene. Pero se lo van a cargar. Y a... A ver, Trudy... La puedo no meter ahora a la mantis, en realidad. Porque esto no le va a hacer nada ya. A esta trampa no le afecta a la mantis. Qué mala suerte, las dos trampas delante, ¿no? Estoy teniendo muy mala suerte. Físico no vamos a hacer nada, prácticamente. Naturaleza, mira. ¿Podemos meter algo de veneno? Vamos a meter algo de veneno, entonces. Pasamos de la mantis. Y... Espérate. No. El picado no merece la pena. Tiene 35% de armadura. Vamos así. No me gusta cómo está... Cómo pinta el asunto, eh. Sinceramente, no me gusta. Nada. Pero nada. Eh... Detrás, aire y hielo. Pues de nuevo este. Y delante... Aire. Tú. Y más veneno, supongo. Meto a este, sí. Hostia, no me gusta cómo pinta. Van a llegar otra vez al amo, creo yo, eh. 127, bueno. Podría haber sido peor. Venga, en área. Ahí también sí ganamos armadura. Barrera. Cada vez que digo armadura me refiero a barrera, ¿vale? Buen daño ahí. Metemos un poquito de hielo. Está ahí le bajando daño porcentual a la subida. Y fuego también. ¿Veis? En realidad no está mal. Le vamos a bajar porcentualmente a dos cosas. Hielo y fuego. Lo que pasa es que a fuego le vamos a hacer menos, pero bueno. Como tiene mucha vida, pues el porcentual es mucho, al fin y al cabo. Uy, pensaba que había muerto por un momento, eh. Digo, joder, que se lo ha cargado ya. Ahora aguanta un turno más. Último ya. Primero le mete un poco más de hielo. Aunque ahora se van a curar aquí un 20% de vida, eh. Uf. Taqueamos todos los debuffos que podamos, eh. Este muere ya creo, ¿no? Bueno, al hielo, no sé. Sí, muere. Demasiado bonito hubiera sido que no muriese. Y al aire, este tiene un 0% de aire. No lo va a matar porque tiene mucha barrera. De hecho se va a comer un buen daño de barrera. Sí, se ha comido 79 de daño. Lanza llamas. Se aguanta todavía un turno más. Y este, yo creo que puede aguantar el ataque de los dos, eh. Bueno, vale, le actúa primero. Sí, sí, le actúa primero. Tiramos un disparito más al menos. Ya será el último, no lo sé. Si será el último. No le hemos hecho más daño para hacer el primer combate. Lo malo es que se van a curar ellos ahora. Vale, ha aguantado. Vale, pero ya el siguiente no. Porque el siguiente, o sea, él va antes que este. Así que el siguiente ya no aguanta. Aunque bueno, espérate. Le acaba de dar armadura. A lo mejor con esa armadura puede ser que aguante. No. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Ahora se cura, lamentablemente. No puedo hacer nada contra eso. No. Esto no sé por qué está brillando. No sé por qué esto está así. Como que está abufado. ¿Funcionará? El daño a las trampas aumenta un 100%. A ver, esto es una trampa. Voy a ponerlo. Vamos a probarlo. No lo sé, eh. Si le hago mucho daño es que funciona. Ya solo son dos veces. Pues creo que sí que funciona, eh. Vale, sí, ya lo mato atacando a cualquier otro. Al del centro, por ejemplo. Hostia, pues. Ese hechizo aquí, justo detrás de esta, no está nada mal, eh. Pero nada mal. Ah, es verdad, que tengo un tiro más, cierto. Son cuatro tiros ahora. Hostia, es la que hemos liado con la trampa esa, con el monete, eh. Vale, aquí que tenemos. Porque esto es nuevo, vale. Esto creo que solamente lo he visto una vez o dos. ¿Tienes procedimiento de daño físico? ¿Aplica tres de aturdido? Hombre, me viene bien porque el combate de ahora prácticamente así me quito así todo en medio. ¿Quieres ser el próximo grupo de monstruo? ¿Campo magnético? ¿Cuarenta de barrera? Tampoco es malo cuarenta de barrera, eh. Pero creo que prefiero... ...quitarme a ese de encima. Con tres de aturdimiento, yo creo que está muerto. Contacamos un poco de daño en área. Con así, por ejemplo. Ya lo matamos, ¿no? En su turno. Sí, este ya está muerto, vale. Y además también le bajamos la moral a esto, o sea que genial. Por lo cual le pegamos dos veces ahora. Lo que pasa es que este físico tiene un 75%. No creo que le hagamos mucho en físico. Se me hace raro no tener mucha... ...barrera en este combate. Voy a hacer aquí el multidisparo. Bueno, sí, aunque... No voy a disparar una vez, en realidad. O sea, lo menos le bajamos la moral. Aunque no le hagamos mucho daño, le estamos bajando la moral. Para que los otros le puedan hacer más daño. Con suerte no pasa de aquí, ¿eh? Hago esto y al turno siguiente voy a ganar. Voy a ganar uno más de barrera. Cuando este gane veneno y al turno siguiente tengo doble disparo entonces, ¿vale? Si hago eso. De hecho, no va a matar ni a este, creo yo, ¿no? Ahora tengo doble disparo con este. Fijaos, la moral está ya a... O sea, 75% de daño adicional. Vale, muere. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Pues bien. Para unos bonitos 45 de oro. Otro tanque a nivel 3. Otro guardián. Creo que voy a coger un guardián infernal, ¿eh? Quiero 50% de los puntos de barrera. Máximo 40. Hombre, ganar 40 cada turno... Es lo único bueno que tiene, ganar 40 cada turno. Pero me quedo con este. Médicos, necesito mercader. Voy a hacer mercader porque médicos no necesito. Pero no creo que compre nada un cazo a humanos. De nivel 3. Por 200. Es que ya tengo dos cazo a humanos, ¿no? Quizás meter otro es un poco exagerar ya. Dejarlo. No, no. No quiero nada. Entrenamiento... Es que no tengo nada de lágrimas. Voy a hacer un evento mejor. Vale. Pues mira, dame lágrimas. Evento alquimio. Voy a hacer un evento. Venga. Me han dado un bicho esto de nivel 3. Puedo alimentarla. Pagarle... Voy a alimentarle para que no me pegue un bocadito. Un bicho de ese nivel 3. Tampoco es que sea lo más útil. Pero bueno. A lo mejor mejor que la sucubo podría ir. De hecho, dos de estos juntos... No es tontería, ¿eh? Dos bichos de estos juntos pueden ir bien. A ver, ¿qué viene ahora? Aventureros. Dos de oro. A ver, es que yo creo que el oro casi que... Lo puedo obviar, ¿no? O sea, si es tan poco oro... Creo que voy a ir a por monstruos directamente. Bueno, son veteranos también. Es que la diferencia entre dos o tres bolsas es nada, ¿no? Sí, además este tiene el que se quita malo y este tiene el que gana moral. Prefiero este. Vamos a ir a el de en medio. Venga. Lo que no sé... Mira, voy a dejar descansando al Weber este porque... ¿En qué semana estamos? Espérate, 47. 47 significa que la siguiente es la última. Con lo cual, el Weber descansando, sí. Y los demás todos dentro. Ya los demás... Métete tú si quieres. Y los demás ya van a ir al último combate aunque caigan ahora. Sí, lo único que peligra es este, en realidad. ¿Vale? Pues estos dos, ya digo que pueden ir bien, ¿eh? Juntos. La cosa es alguien tanque delante o algo. Vale, vamos así. Veteranos. Aunque, espérate, hay entrenador ahora, ¿eh? No va a ser mucho oro. Mira, tenemos aquí también un médico. A ver, ¿puedo hacer veteranos este? Si por lo que sea llegan al amo, que... O sea, puede ser que lleguen. Aquí hago entrenador y aquí hago médico, ¿vale? Vamos a hacer... Venga, un poquito más de oro. No creo que se note la diferencia demasiado por lo que hemos estado viendo, pero bueno. Una bolsita más, que a lo mejor son cinco de oro. Porque vamos, viendo cómo son las bolsas aquí. Qué mal, yo pensaba que te daban más por final combate. Finalizar el combate, ¿eh? Uh, el maldito monje. Este me gusta muy poco. Eh... Dos malus... Otra vez, las trampas, fatal, ¿eh? Pero fatal las trampas. Joder. Qué mal, ¿no? O sea, tengo que hacer ya el conversor de energía. Tiene un 25% de protección a la armadura, al de atrás, además. Lo tengo que hacer ya, porque es que si no, no me afecta. La mantis hace que se active dos veces la sierra, que será la que pongo aquí. O sea, que la puedo jugar. Eh... Hielo delante. Físico. Y, vale, pues hielo y físico tú. Pero es que tú eres nivel 1, es lo malo, ¿eh? Pero bueno, es el que mejor aguanta las dos cosas. Y detrás, aire. Mucho aire, de hecho. Mucho aire. Pues mira, voy a poner a Samael, este. Porque aguante. Y... ¿A qué sois débiles? Al veneno un poco. Bueno, pero espérate, quiero meter a Trudy. No me hace falta meter... No, creo que no. Voy a meter... Bueno, ¿meto a este? Sí, este de hecho daño físico no es malo. Voy a meterlo para que le dé almaduro también al resto. Un poco más de armadura. Vale. No estoy muy convencido con ese combate tampoco, ¿eh? Hielo y físico. Pues de nuevo tú. Aunque ahora es de nivel 4, ahora por lo menos. Ahora el tanque de nuevo vuelve a no ser útil. Porque no puedo usar la trampa esta antes del tanque nunca. Y detrás, aire. Pues creo que tú. Y... Voy a llevar al tío este. Porque físico... Bueno, este sí es físico, pero el de delante no. O no, meto a FNAP. FNAP. Venga, meto a FNAP mejor. Voy a ir a por veneno. Porque ninguno es inmune al veneno ni nada. No. El daño infligido aumenta un 30% sobre los monstruos que sufren efectos de enfurecido. Pues tengo enfurecido nada más empezar. Ahí hemos tenido mala suerte. Vale. Pues ir a circular aquí. Y fuego. Vale. El de delante es de virar fuego. La trampa del monete le podemos meter con fuego bien ahí. Solo 49. Vale. Pegamos ahí la llave inglesa a la boca. Este gana bastante. 50% de daño infligido lo gana en armadura. En barrera. Uf. Duele. Este no va a hacer casi nada. Pero bueno, va a aguantar el ataque del de este al menos. Puño angelito. Este tampoco le va a hacer nada. Ahora que lo estoy pensando. Voy a hacer transmutación para quitarle al enfurecido. Y ganar un poco de barrera más todo el mundo. Porque el hielo no creo que vaya a ser demasiado. Ya le haría este turno que viene. Si sigue vivo no va a seguir vivo. Vale. Al menos aquí no se van a curar. Se van a quitar los malus aquí, eso sí. Pero bueno, malus no van a tener. En principio. Van a tener esto, pero este me da igual. Vale, aguantó todavía. Una llave inglesa más me da tiempo. Sí, me da tiempo a tirar. Incluso no sé si dos, ¿eh? No, yo creo que no. Porque este no tiene mucha vida. De hecho ya ha perdido toda la armadura. Ahora va a ganar un poco. 38. No está mal la armadura. Vale, se murió ya. Nada, se acabó. No ha estado mal. El primero lo hemos dejado bastante jodido. Claro, tenemos objetivos de tontería. Veneno sí, pero... No, se van a quitar todos los malus. No, muestreo. Se van a quitar todos los malus aquí. Es tontería que le meta el veneno. Ningún malus ha quitado. No tiene ninguno, creo, ¿no? O este ha llegado con algo del fuego reducido. No me he dado cuenta. Vale. Yuda de arpones. Le voy a quitar el... Ah, le quitaré también el veneno haciendo esto. Pero bueno, así ganamos 20 de armadura a todos, ¿no? Sí. Vale, venga. Cabeza explosiva. Quitarle morar a todos. Es que al de atrás tampoco lo voy a hacer mucho, ¿eh? Vale, voy a hacer esto también por pegar al de adelante y meterle desmoralizado. A todo el mundo. He usado ya su habilidad. No la he usado todavía, creo, ¿eh? A lo mejor la usa en su turno ahora. Porque tiene muchos malus. Puede ser que la use ahora. Sí. No, muere con el sangrado. Qué pena. Otra cabeza explosiva, supongo. Me va a llegar con mucha vida, ¿eh? De hecho, ojo, que este tío es 85% resistente al aire, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar mucho. Tía, puede ser que la... La espichemos aquí, ¿eh? Estoy por hacer un multidisparo. Para intentar matar al de adelante, por lo menos. Vamos a darle. El de adelante tiene que... Por lo menos que caiga uno antes del amo. Vale, tiene un disparo más, ¿no? Estoy haciendo esto también por darle adelante y meterle desmoralizado. A ver si al menos le bajan la moral. Este, de hecho, ya le va a bajar. Ah, no ha llegado a disparar, ha muerto. Vaya, hombre. Pues ya está. Entonces ya no hay más ataques. Pero bueno, con la trampa esta supongo que sí que puede ser que muera, ¿eh? Con el trampa del monete. Bueno, con el sangrado, en realidad. Sí, este va a caer. Pero claro, el problema son este. Es que este es 85% residente al aire, ¿eh? Eso va a ser un gran problema. Dos de prisa al siguiente grupo de monstruos. A ver, bajarle la moral quizá no sea mala idea. Físico, 40 de barrera. No sé si esto le afecta al amo. La piedra se le va a pasar en cuanto llegue, pero es daño físico. Voy a pegarle porque es que tengo... Este va a ser el que tengo que matar al primero. De hecho, creo que con la trampa me voy a centrar en él, ¿eh? Porque yo creo que este va a morir... Este debería morir con... Ya prácticamente con el daño en área que hace la trampa. Tengo que ir al de atrás. Porque es el que... Como digo, es el que voy a atacar con el amo. O sea, mientras menos vidas tenga... Se está muerto, ¿vale? Bien, por lo menos también tiene ya... Menos del 50% de moral. Ha subido también un poco la cabeza que está... Esa que estábamos tirando. Pero... Regular, bueno, sigue un turno aturdido al menos. Hostia, es que no le hacemos nada, ¿eh? Aplicar veneno. 31% de los puntos como daño físico. Voy a hacer esto primero. Pero aquí bastante mal, ¿eh? Sinceramente. Además, se mete mucho también. Voy a hacer esto a ver cuánta barrera me da. 14 solo. Uf. Me veo mal, ¿eh? Le puedo intentar bajar la moral más todavía. A ver si así por lo menos le hago más daño. O daño físico. Claro, es que el físico tiene un 25%. Tampoco le hago mucho, ¿eh? Creo que tengo que hacer esto, creo yo, ¿eh? Tirarle algo de veneno. Que es un menos 5%. Y que le baje la moral también. A ver si así le podemos hacer más daño. Que le baje la moral, venga. No le he bajado del todo. No, no le he bajado del todo. Tengo que hacer una... Bueno, el turno siguiente le baja. Al menos. Pero creo que tengo que hacer ese ataque, ¿eh? Hostia, estoy sufriendo aquí, ¿eh? Vale, ya sí que le he bajado la moral, ¿vale? No sé si seguir haciendo el mismo ataque o... O cambiar ya al otro, ¿eh? Además también me ha metido cansancio, además, el tío. Ah, mira, se va. Vale, el delante se va con esto. Hostia, pues mira. Genial. Nos ha venido genial, ¿eh? Ni me he dado cuenta que se iba. Ni me he dado cuenta. Y de hecho este también se va a ir, ¿eh? Hostia, que vamos a ganar por moral, ¿eh? No me lo puedo creer. Que vamos a ganar por moral. Este no se larga todavía, pero... No se larga, pero tiene esto. Con lo cual no sé si esto es antes de su turno. A ver si se va a ir o no. Se larga. Hostia, qué suerte. Qué suerte. Balista. Mira, la balista la puedo pensar en meter. Uf. De hecho, la balista está aquí metida automáticamente, que me ha sacado. El mortero ha salido. Ah, porque estaba en... Vale, estaba... Bueno, venga, puedo meter el mortero en vez de esto, por ejemplo. Uf, uf, uf. ¿Por qué poco, eh? Entrenador. Entrenador y médico, sí. Y aquí tengo que hacer... Sí, sí, claro. Madre mía. A ver, tú entras... ¿Dónde? En vez de este, por ejemplo. Vale. El tanque... Tengo miserias dudas, eh, sinceramente. No sé si meter uno de estos mejor que el tanque. Para aguantar fuego. Creo que sí. Y este nivel 1 en realidad está aquí mucho tiempo, pero es que es lo mejor que tengo. Vamos a hacer un entrenador. Espérate, tengo a alguien que quiera subir. El tanque no voy a subirlo seguro. Vale, último entrenador. Tengo muy poco oro en realidad. Vamos a subir... Aerobot da más armadura. Este tío mejora el daño de fuego. Gana 10 de vida. Esta mejora su ataque principal. Este mejora su daño. Este gana más vida. Voy a subir a este, que también es un poco tanque. Este también, que también suba más la vida. Y se acabó. Vale. Médico ahora, por favor. Vale, gracias. Otro médico me gustaría. En realidad, recaudadores... Ya no. Viaje de negocios. Hombre, ya podía soltar aquí esta bolsa mágica, eh. Podría a lo mejor hacerlo. Es que da igual lo que haga. Bueno, puedo hacer recaudadores. Ah, da igual. No tengo para subir nada. Cuando un meca de rotonero adquiere 20 puntos de barrera. Bueno. A ver, mejor que la bolsa va a ser ya, seguro. Menos uno de moral. Venga, vale. Envío a ese. Lo cambio por la bolsa. Vale, pues vamos a ver. Meto entonces a este, porque el que se ha ido es el otro... ¿Cómo se llama este tío? El otro guardián infernal. Pues vamos a ir así. Tenemos aquí al de fuego. Tenemos este aquí. Aquí este. Dos de esta gente. De veneno. Vale, vamos así, venga. Último combate. Lo he pasado mal en el anterior. Y de vida estamos... No estamos bien del todo, eh. Vamos allá. Sea lo que sea, es el último combate. Para bien o para mal. ¿Quién ha salido? El de hielo. Vale. He hecho mucho hielo, eh. Físico y hielo delante. Hielo detrás. Uf, pues hielo detrás, mal. Nadie en realidad. ¿Las trampas cómo han salido? Vale, las trampas están bien, eh. Bueno, espérate. ¿Están bien? No, porque yo no sé si esto le va a afectar... De hecho está muy bien, porque el trono objetivo le va a afectar a esta y a esta. Le va a afectar a los dos. Sí, sí, las trampas están bien. Tengo que meter a Trudy, sí o sí. ¿Quién más quiero meter? ¿A este para que le dé a todo el mundo un poco de barrera? ¿A este para que haga daño atrás? ¿O fuego? Ojo, daño de fuego no es tontería, eh. Te quiero meter a este también, entonces. Voy a meter a este detrás, de hecho. Porque daño de fuego, fijaos, eh. Menos este que es resistente. Ah, espérate. El ataque golpea a todos los monstruos. Este ataca a todo el mundo. Este da igual que meta atrás a nadie. Vale, vale. Pues ya está. Meto entonces aquí a Trudy para que haga eso y este aquí atrás. De hecho, en ese caso, al revés. Mejor, ¿no? Porque este va a contar mejor los golpes de este. Porque tiene más vida. Trudy es la que va a morir primero. Supongo. O este. Vale, damos. Aquí se van a curar. Eso sí, he tenido mala suerte con la sala de descanso que ha salido. Pero sí, tenemos aquí el gnomo este, de nivel 3. Se descansa. Aquí hago el hechizo. Aquí se van a comer también el daño del hechizo. O sea, el daño de trampa, quiero decir. Aquí el conversor de energía. Que en realidad me interesa que este no muera, ¿eh? Porque yo creo que el conversor de energía le pegue a este. Como le pegue a este, va a ser reducido el daño muchísimo. Bueno, este no creo que muera. Sinceramente, no creo que va a morir ese. Vale, hielo físico delante. Hielo en área. Y ya está. Hielo en área. Pues el que más hielo y físico tenga es tú también. Y detrás... De naturaleza son débiles, ¿eh? Voy a meter al FNAP este. Voy a meter al FNAP, sí. Porque son débiles al veneno. Todos. De hecho, todo. Y ninguno es inmune ni nada de eso. Vale. Vamos así. A ver qué tal, cómo sale la cosa. Hubiera preferido que fuera el nigromante o algo así mejor que este. Pero bueno. Daño de hielo... Bueno, al del centro le puede caer. Daño... Mira, esto también aplica blanco fácil. Velocidad reducida. No, voy a meter daño directamente. Aparte también el NOMO táctico, esto como se llame, va muy bien para la gente como esta que ignora la primera trampa. Esta. Las heraldos infernales estas. Van muy bien porque eso, porque... Espérate. ¿A quién vamos a pegar? Al delante. Venga, sí. Están pensando en hacer lo otro. Van muy bien eso porque este ignora la trampa y esa trampa prácticamente no hace nada. Lo que hace es mejorar la siguiente. Uf, nos ha quitado la barrera a todos, ¿eh? Qué poco me van a durar. Lanzallamas. De hecho, estoy haciendo daño a todos y se van a curar aquí un 20%. A lo mejor no acaba nadie herido, ¿eh? Puede ser un problema. Bueno, esta a lo mejor sí, porque ya creo que tiene más de un 20%, ¿no? No lo sé. Y esta también. Este va a sufrir muchísimo ahora, sí. Bueno, le seguimos metiendo un poco de lanzallamas. El que se va a curar entero va a ser este. Bueno, no. Tampoco, ¿eh? El fuego le está haciendo mucho daño. El fuego y el hielo, claro. Porque le hemos tirado las estalatitas. Este tío es débil al hielo. Hacemos otro onda de choque. Este nos va a matar el primero, ¿puede ser? No, aún no. Nos lo mata este. Este cuando mata hace daño a los otros, ¿eh? Sí. Hace daño a los otros. Ah, murió también ya Trudy. No ha podido atacar de nuevo. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, sinceramente. Más o menos un tercio a cada uno lo hemos quitado. Ahora van a recuperar un 20%, pero bueno. Nomo, vuelve, vuelve. Repite. Me encanta cómo vuelve, ¿eh? Es lo mejor de esta partida. El Nomo volviendo. A ver, creo, creo que vamos medio bien, ¿eh? Quiero pensar. Aquí voy a hacer dron objetivo. Son solo tres, pero llega, sí. Debería llegar, claro. Aquí se queda con dos y después se queda con uno. ¿Quién es más débil al fuego? ¿El de delante o el de...? ¡Hostias! A ver, pero es que no quiero que el de detrás muera. ¿Por qué hago...? Ah, vale. El primer ataque hace tanto daño. Hostias, ¿qué hago? ¿Mato al de atrás? El de atrás me está haciendo mucho daño a todo el mundo, ¿eh? Te he atacado atrás. Oh, el golpe fuerte. Le quedan 190 de vida. Voy a atacar. Delante, ahora. No quiero que muera el de atrás. Ojo que muere, ¿eh? Ah, no, no muere, no muere. Va a morir con esto, que es lo que quiero. Vale, pues, ojo con el monete. Esta trampa es muy buena, ¿eh? La trampa de fuego es muy buena. Ahora, ahora. Van a pegar una hostia de... ¿Solo 85? ¡Ah! Calla, claro. Es verdad, claro. Solo ha sido 85 porque se ha comido la mejora del 200% de daño el monete. Que bueno, no ha estado mal, ¿eh? Tampoco, no me voy a quejar. Multidisparo. Este es que en realidad no puede atacar delante. Va a atacar atrás. O no, voy a hacer ataque en área. Vamos a hacer multidisparo, venga. A ver si nos podemos matar a este cuanto antes. Lo que pasa es que me estoy comiendo este daño, ¿eh? De la barrera, pero bueno. El escudo en llama ese. Puño... No, se lo puedo quitar todo. Se lo voy a quitar el enfurecido del puño y de la barrera esa. Aunque se lo vuelva a poner, pero bueno. Me parece bien. Este es lo que digo. No puedo atacarle directamente al de atrás. Tengo que hacer esto. ¿Daño de qué? De físico. Venga, lo voy a hacer, sí. Porque está muy tocado ya. Un poco de daño le viene bien. Y aparte le baja la moral, ¿no? Multidisparo lo matamos. Vale. Genial, murió el campeón. Solo nos queda este. Este tiene 12 de enfurecido, ¿eh? Que no es tontería. Pero bueno, con este sí le voy a matar el hielo. No, lo he hecho mal. Le tendría que haber quitado el enfurecido. Tendría que haberle quitado el enfurecido primero. Vale, aguantamos al menos. Se lo voy a quitar, ¿eh? Porque es que esto es un 110% de daño. Ahora sí que le hago el casco a cañón, que le disparo dos veces. Le bajo la moral más. Pero claro, es que el daño de hielo también me viene bien, en realidad. Voy a hacer lluvia de arpones, porque así gano un poco de barrera y después puedo hacer un multidisparo que le ataque dos veces. Por otro lado, claro, entonces si le quito ahora el veneno no... Ah, bueno, sí, sí tengo. Voy a hacerle... A ver, voy a meterle... Ya que tiene hielo voy a seguir con el puño cálido. No le voy a quitar el enfurecido. Porque el hielo le hace 106 de daño, ¿veis? No merece la pena ya. Aunque me mate este... Vale, me mata el sangrado. Pero bueno. Le tiramos aquí de nuevo el casco a cañón. Ahora le vamos a poder hacer dos disparos de naturaleza. Que tiene un... Bueno, tiene un 45%, pero bueno. Como está también ya tan aterrorizado... Esto ya está terminado, ¿eh? Nada, no me lo mata siquiera. No llega a morir el mío. ¿Vale? Muy bien. Muy chulo. Me ha gustado esta partida bastante, la verdad, ¿eh? De hecho, fijaos. Han huido dos. Sin querer casi en realidad. Ahora subimos a nivel 13. No me lo puedo creer. Joder, nos hemos quedado a nada a nivel 13. Lo decía porque la siguiente... Hay una configuración inicial que es de nivel 13. Se me ha quedado bloqueada entonces. Mira, aquí no es donde recompensa la araña mecánica. Que sinceramente... No me interesa demasiado, ¿no? Creo que es una muy buena trampa. Bueno, para ir a moral, sí. De hecho, espérate. Porque aquí a lo mejor me están haciendo ir a moral. Con las dos lluvias de ideas. La naga. A lo mejor quieren que vaya a moral aquí, ¿eh? No sé. Y este también hace daño de moral, en realidad. El que no hace daño de moral creo que es el gol en de acero, ¿no? No, el gol en de acero, ¿no? Vale. Pues nada, me he quedado a nada de desbloquear en el nivel 13. No sé si fuera de cámara a lo mejor empiezo una partida y a lo mejor me dejo matar. Porque yo creo que con que haga dos, tres combates, yo creo que esto lo gano de experiencia. Y desbloqueamos el nivel 13, ¿eh? Posiblemente por verla. Más que nada porque tampoco me llama mucho la atención esta. Quiero ver lo que es la última. Que a lo mejor la última sí que tiene algún tipo de desbloqueo interesante. Quizás lo haga, ¿eh? Juegue, ya digo, un poquito fuera de cámara. Me deje matar en la semana 20. Y a ver si subo esa experiencia. Pues nada, gente. Lo he dicho. Voy a dejar el vídeo por aquí. Como os comenté al principio de esta run con la ingeniera. Es posible que me espere para grabar a la siguiente partida. Que meten el siguiente parche de contenido. Que según el roadmap va a ser para noviembre. O sea, podría haber sido ya. De hecho, a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya ha sido. Pero bueno, como siempre lo tengo grabado un poco de antemano. Dos, tres vídeos. Pues eso. No sé. A día de hoy cuando estoy grabando aún no está el parche. Si cuando veis este vídeo ya estará. Pues sabed que a continuación va a seguir viendo más Legion Keepers. Si no, me esperaré un poquito más. A ver si lo sacan pronto. Y nada. Lo que siempre digo, gente. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.